¡Suscríbete al canal! Es una maravilla de juego, salió hace dos días Le tenía bastante ganas Creó bastante hype el día que lo anunciaron Plantea un futuro así un poquito distópico En el que las máquinas No sé, como que se adueñan del mundo Creo, y tenemos que liberarlo Somos un niño que tenemos una especie de monstruito A nuestro lado, que es así super cute Y supongo que nos ayudará A resolver las situaciones No sé qué hay que hacer, creo que no hay texto Es muy rollo limbo inside Y es bonito Lo que sí que es bonito de cojones Vamos a darle En los puzles me vais a ayudar En los puzles me vais a ayudar, ¿vale? Que soy muy tronco yo para esto Tengo una edad El bicho se llama Kaimo, ¿en serio? Hermano, que sucia, tengo la pantalla Este fin de semana voy a meter un clean Al setup Joder Es gilipollas, pingolini Como toda historia indie Todo marcha relativamente bien Hasta que empieza a marchar relativamente mal, ¿no? Eso lo dijo un gran filósofo llamado Te lo resumo así nomás Todo marcha bien hasta que empieza a marchar relativamente mal ¿Qué pasa, Godvick? ¿Puedo correr? Hostia, me mato Me puedo agachar, perfecto Puedo saltar y poco más Ya está, hay dos mecánicas En esta clase de juego hay dos mecánicas Saltar y agacharse Bueno, tres Saltar, agacharse y recoger objetos Bueno, coger objetos Enganchar objetos Estamos empezando, Godly, justo Acabo de darle play ¡Imahana! ¡Imahana! Vamos a llorar, ¿eh? Así que Ah, yo dije, ¿ya me maté? Acabo de empezar ¿De qué trata? No lo sé Es un mundo Aparentemente feliz En el que de un momento a otro Lo invaden unas máquinas ¿Vale? Y las máquinas empiezan pues a A subyugar a los humanos Y supongo que a dominarles O a esclavizarles o algo O simplemente a extinguirles Y tenemos que evitarlo Supongo ¡Imahana! ¡Imahana! ¡Shh! Si me pillé, ¿qué pasa? Me corta el cuello Estaría guapo, ¿no? Es verdad Recuerda un poquito al Prince of Persia ¿Es cierto? ¿Ahora? ¡Ah! Ahí estamos Manda un logro ya Es Nicky Sisters ¡Ah! Es su hermana entonces Y somos una niña Primer dato de la historia No, dos datos nos han dado ya Somos una niña Y la chica que nos está acompañando Es nuestra hermana Eso es todo lo que van a decir en todo el juego Y Kalala Y Lot Porque el juego no tiene idioma Ni tiene voces Bueno, voces sí Lo que no tiene es texto, ¿vale? Ni diálogos Es un juego narrativo Visual Lo cual me gusta, coño Que no haya texto Y lo Vale, ¿cómo cojo esto? Con la X Ok Aquí Tira para arriba Joder, me lo marco, chicos Y luego decís Que no se me dan bien los puzles ¿Habéis visto? A la primera, coña Hermano, está cayendo una O sea, no me extraña Que se me vaya la luz O el internet Con la que está cayendo Eso imagino que son La tumba de los padres ¿Qué decís? ¿Que es la tumba de los padres? Yo digo que sí ¿Qué pasa, Frickman? ¿Cómo estás? ¿Reportándose para el chatting? ¡Ay, hostia puta! La categoría La categoría Gracias, tío La tumba del Hollow Knight Y el Bloodborne PC Había dos tumbas Hollow Knight No, Silkson Y Bloodborne PC Vale, se empieza a poner turbio Esto empieza a llegar la invasión ¿Hilo? ¿Hilo? ¡Hostias! Eso es muy planeta Planeta no Guerra de los mundos ¿Habéis visto la película De la guerra de los mundos? Que pillaban a la gente También como en cestas Debajo de las máquinas Y les enganchaban igual ¿No? Hacían un... Y les metían como en cestas Y les metían como en cestas Sí, ¿no? Con tentáculos, ¿sí? Un Satisfyer volador Digo, Lili Tómate las cosas en serio Alguna vez ¿No? Me da que el pueblo... No, eh Lo que decía al principio del vídeo Las cosas marchaban relativamente bien Hasta pensaban marchar relativamente mal ¡Ah! Me he dejado tieso, eh Me he dejado tieso, loco Vale Segundo puzzle Completado con éxito No hit Maquinón Puede, legal Puede ¡Ay! Entera nos emociona más Planet of Lana Míralos Es que es la guerra de los mundos En las cestas Se las han llevado ¿Qué creéis que harán con ellos? Harán su mito ¡Ay! ¡Qué asusto! Joder, pero es que empieza mucho más turbio que la demo En la demo no... Bueno, no Ahí está la hermana Mírala La revelación más revelación de todas las revelaciones Los robots Son Yo qué sé No se me ocurre nada ¿Qué son? No sé Se las llevan al Aqualand Puede ser, eh Al menos entran gratis Dios de puta Gente, toma, habla en serio, por favor Que me estoy riendo Y no debemos Es un momento dramático Aquí me tengo que esconder O sea, ¿no os dais cuenta del drama que está pasando esta niña? Están secuestrando a toda su familia Y vosotros riendo Parad, por favor Un día normal en Latinoamérica Para, por favor Lo típico, ¿no? Un día normal en Venezuela Vale, pero no es sencillo, eh O el juego es muy sencillo O yo soy demasiado bueno Me inclino por la segunda Eh, aquí hay criaturas ¿Veis los ojitos? ¿Serán buenas? Los robots son los de los vídeos que dicen Quédatelo o doble al siguiente ¿Cómo? Quédatelo o doble al siguiente ¿Qué es eso? No entiendo Aquí hay una habitación secreta, eh No, no hay nada Me cago encima A ver, es sencillo porque es el principio A ver ¿Aquí hay algo? No ¿Habrá coleccionables o algo que hacer? ¿Cuántos logros tiene el juego? ¿Veinticinco logros? Gente, me he leído un manga esta mañana Diréis, ¿tú te has leído un manga? Me lo he leído Me he leído un manga O sea, me salió un vídeo en YouTube Sobre el manga más gore de la historia Y claro, en lugar de ver el vídeo Dije, hostia, quiero leérmelo Se llama One Hit One Hit One Shot One Shot o One Hit Creo que es One Shot Es sobre dos hermanas A las que su abuela les advierte De no subir a la montaña Porque supuestamente Dios desciende ese día Y las hermanas van Porque están persiguiendo al gato O algo así Y en cuanto llegan a la montaña Ven unos hombres Que están haciendo una especie de ritual Se acercan a ellos Y... One Shot Ese Y claro, los hombres se dan la vuelta Tienen máscaras Y están haciendo lámparas Con... Con torsos de niñas O sea Cogen a las niñas Y hacen torsos Hacen lámparas con ellas Las desmiembran O sea, les cortan los brazos Las piernas No sé qué Y hacen lámparas Le sacan los ojos Le ponen una luz aquí Y hacen lámparas Como para pedir a los dioses Por la cosecha y tal Entonces cogen a la hermana mayor Y empiezan a desmembrarla De una manera más brutal Y luego empiezan a violar el cadáver Entre... No sé... Es una locura Es una locura No sé por qué leí eso, tío No sé por qué lo leí De verdad Es una cosa horrible ¿Qué cosa más...? Me dejó un mal cuerpo No sé por qué lo hice De verdad Qué asco No, pero ese es el argumento O sea, el argumento es que es una secta No sé qué cojones es Y muy gore, tío One shot Si queréis buscarlo No sé por qué... No sé qué viene esto Pero es el primer manga que me leo en mi vida Y ha sido lo peor que he hecho en mi vida No, Jerry Léete el manga y no sé qué No voy a leer más mangas en mi puta vida El primero que me leo Y es la cosa más turbia y horrible que he visto Gracias, eh Es muy desagradable Es muy desagradable Me dejó un mal cuerpo One shot, se llama Buscadlo Ah, no, se llama one shot ¿Cómo se llama? No sé, me da igual Voy a dibujarlo No sé cómo se llama, eh No sé No, one shot no es Yo qué sé, tío Buscadlo vosotros Tampoco quiero compartir eso Es horrible, en serio Vale, ya, ya sé Que no se llama one shot Ya entendí Son los mangas cortos No sé qué Buscad el vídeo en YouTube El manga más gore de la historia Algo así Buscadlo En fin Vamos a meternos en el juego Por favor Eh, las bolitas esas Los kirbis negros Los kirbis fredo Serán buenos Si, ¿no? Ah, pero no me siguen Vale, fácil Por ahora, ¿no? Sencillo Masterplay Tío, intento evadirme De la situación Que está viviendo esta niña O sea, ella también ha perdido Estuve hablando Sobre lo otro Pues porque Yo qué sé Cambio la tragedia Por otra Me tiro Fácil, ¿no? Me ha visto ¿Cómo? Me ha matado Ah, masterplay Tiene un solo ojo La cosa esa fea Vale Tum, tum, tin Salta Vale, sencillito Por ahora, eh Fácil, cabrón Vale Vale, veo una caja Y mi sentido arácnico Me dice que hay que empujarla ¿Verdad? ¿Cómo se sube? Por aquí Eh Hostias Necesito dos cajas Espérate ¿Para qué quiero la otra caja? Vale Esta no puedo para allá No, para allá no No, para acá Ok ¿Para qué quiero la otra caja? Lo encontré en el manga No quiero verlo Te lo agradezco No quiero verlo Si queréis Compartiroslo por privado Yo no quiero verlo He tenido suficiente Vale Bajo esto entiendo Y lo pongo encima, ¿no? Ajá Y ahora me subo aquí Para que baje la plataforma Ah, no No puede subir Es el otro Gente A ver Vale Bajo este Y ahora pongo esto aquí Joder Qué difícil Y esto aquí ¿No? No ¿Qué estoy haciendo? Ah, claro, claro Ya está Claro No puede bajar Porque tiene la caja encima Ya está Tío Dejadme en paz Gente Me he levantado a las 7 de la mañana Y no he dormido Otro cerdo de estos Otro cerdo de estos Me la tengo que jugar, ¿no? ¿Dónde buscabas manga? Lo vi en YouTube Sube 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 Vale, quédate enganchada ¡Ahora, sube! Ah, no ¿Cómo se llama el manga? O sea, ¿cuál es el nombre? Yo pensé que era One Shot ¿Cómo es el nombre? Muerto ¡Dios! Espectacular Ah, que está muerto ¿Me lo he cargado? ¿Qué tal va el juego recomendado? Estamos empezando, Yurik Si te gusta este género, sí Si te gusta este género, rollo Inside, Limbo o Little Nightmares Te lo recomiendo Por ahora está lindo The Mountain of Amputee Princeses Bajo su propio riesgo Ah, no, perdón No The Mountain of Amputee Princeses Vale, es que lo he puesto todo seguido Perdón, perdón, perdón The Mountain of Amputee Princeses Eso Ese es el manga que me leí esta mañana, tío Y la verdad es que voy a tener pesadillas esta noche Es que es muy cruel Es excesivamente cruel Y gráfico Muy gráfico Yo creo que el que escribió eso tiene que estar malito a la cabeza O sea, el que dibujó esa mierda tiene que estar muy mal de la cabeza Bueno, los japoneses están malos de la cabeza todos Vale, esto que hueá es Pensé que ya ibas un poco No, estamos empezando Llevamos cinco minutos Diez minutos No, veintitrés minutos ¡Eh! Jelly Bean Hay atrapadillo Vale, ¿qué hay que hacer aquí? No sé, fíjame que he atrapado yo ¡Eh! ¡Coche tu madre! Ven aquí ¿Qué hago? Ha llegado perfecto, Yuri Hemos visto la introducción al juego y ya ¡Ah! Ya sé, ya sé lo que hay que hacer Ya sé lo que hay que hacer ¡Ajá! Este juego no va a poder conmigo La prota tiene trece años y tiene los dorsales y no es tan drake ¡Ja, ja, ja! Hombre, a ver, es chiquita, ¿sabes? Es delgadita, yo creo que puede Además vive así trepando cosas, como Fredo Vive trepando árboles ¡Qué bonito! ¡Ah! Hermano, pegas ese salto Por mucho que seas delgadito y pequeño Ese salto No, ¿eh? Te dejas los dedos ahí en la cornisa esta Por eso se... Se ve bien y se escucha bien ¡Ah! Vale Perfecto Perfecto Nice Le tenía ganas a este juego, tío Es lindo, además es una experiencia tranquilita Nada que ver con el Darkest Dungeon o el LOL Esto es de Chile Aquí no puedes morir ¡Échala! ¡Qué lindo! Es un ser inteligente ¿Cómo sabe? Que con la cuerda trepo y tal Poco se habla del fondo y el decorado Y el movimiento de las hojas Está lindo, tío Está todo dibujado a mano, parece Tiene que hackear la cuenta de Facebook de Maradona Sí, tío, lo vi Me partí el culo ayer con eso Y este planito ¡Qué bonito, ¿no? ¡Uf! Me encanta como el Senegal tiene fondo, tío Tiene varias capas de fondo Me encanta eso Me encanta cuando no es plano del todo Sino que tiene varias capas de fondo Y cada una va a un ritmo diferente Para que esa sensación de profundidad O sea, está genial Está lindo, tío ¡Ay! ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¡Socorro! Creo que así no es Ah, toca mover la caja Vale ¡No! Silencio, eh Vale, muevo un poco la caja Pero si le abro Se lo va a comer ¿Qué va a pasar si le abro? Ah, bueno, saltará, ¿no? Pegará un super salto No, joder Tengo que repetirlo otra vez Me he levantado sin querer Me he levantado sin querer, eh Tío, que no es tan difícil Vamos a ver Dame Vale Entonces tendré que abrirle Cuando el pelotudo este Se esté yendo, ¿no? Uy Vale Listo Vale ¿Cuándo le abro? Ahora ¡No! ¡Ah! Me he cagado vivo Pensé que había que encerrarle a él Ya está, tío Perfecto Mico ¿Puedo acariciarle? Eh, sí que puedo, eh No Goti ¡Salta, mongolo! Bueno, mogola Mejor dicho Es una chica Lana 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 ¿Esto es un sueño? Sí, ¿no? Tiene pinta ¿Creéis que me darán algún subfusil o algo así? Esto es el principio, ¿os acordáis? Esto es el principio del juego Uy Ahora te la encuentras muerta Porque es un juego indie Tiene que morir gente Va a estar muerta No Para Me da en cuenta el salámbara Cáete Me tiene pesadillas esta noche, eh ¿Cómo le llamamos? A la cosita esta ¿Tendrá nombre? ¿Le llamamos Fredo? Le queda perfecto, eh Bondongo, no Fredo Fredito Mumbo Mumbo Fifu Es Fredo, es Fredo Mijicaku Mijicaku Mexicano, ha dicho Es Lana Ella es Lana Re lindo, ¿no? Mira Nada, goti, cabrón Mandó otro logro A New Friend Y me dieron otro logro Por acariciarle también Qué bonito, cabrón Eh, decidme que el juego no es precioso Está dibujado a mano Está claro que está dibujado a mano Parar y seguir Ah, vale Uf, se va a complicar Estas mecánicas de parar y seguir Ya verás Uf Más os vale estar listos Para que me ayudéis con los puzzles Eh, si no Vamos a estar Cinco horas Quieto, quieta Vale Ah, en el barco Ahí estamos Hombre, si el bichillo este muere Al final del juego Yo le meto una crítica negativa Pero instantáneo Mayormente negativa Te imaginas todo el juego Con el chiquito este Súper lindo Y al final del juego Te lo matan ¿Sabes? ¿Cómo hago para darle órdenes De que se ponga ahí? Quieto ahí Ok ¿Qué tal la música de ambiente? Muy linda Muy relajante Muy relajante Eh, aquí Hola Qué lindo Y si se sacrifica para salvarte Podría ser Eso podría ocurrir Pero me dolerá igual En el alma Ya le cogí cariño Llevamos un minuto de juego Ima Vale Sube aquí ¿Puede haber algo ahí abajo? No, si salto No creo que haya nada ¿Verdad? No Eh, yo no puedo pasar por aquí Pues sí que va a ser por ahí No, no Sí que va a ser por aquí Uf Ok Hola ¿Viene? Hay algo allí Y no puede pasar, eh Hay que ayudarle Ah, mira Las maderas Esto creo que sí Era parte de la demo Esta parte Todo esto No, no Ven, ven, ven Vámonos Por ahora los puzzles del juego No están pudiendo conmigo Dame algo mejor Pásame eso ¿Cómo? Ah, mira Le puedes dar órdenes Ajá Bueno Hija Vale Vámonos Lindo Cinematic No Parecido ¿Está llamando a la hermana O está llamando a alguien Si hay alguien allí Eh, no le puedo dar órdenes Ah Hostia Full Prince of Persia, eh Es súper ágil la niña Vamos Vamos Uy Joder Se ha movido algo aquí Era una pelusa Una pelusa, no Algo, no sé En la periferia de mi vista ¿Qué es eso? ¿Clase? ¿Por qué se ha ocultado una roca? No te creo que voy a poder mover esa piedra, eh No me engañes ¡Ay, ay, 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 ay! ¿Qué me está comiendo? ¿A quién persigue el visillo? ¿What? ¿Me persigue a mí o persigue al bichito? A Fredo Ven, ven, ven Que te pilla ¡Ay, qué susto! Vale ¡Persigue a Fredo! Casi me cae encima, coño Vale, pero ven ¡Ajá! ¿Nos hará llorar? Seguro Este juego nos hará llorar ¡Que flipas! Tengo cero dudas Toma Eh Vale ¿Por aquí hay algo? ¿What? Vamos aquí Vamos aquí ¿Hay algo por aquí? No Ah, mira Sale ahí debajo A ver Y aquí entiendo que puedo Meter un pedazo Ahí está ¡Ah! Casi le dejo caer Sí, creo que es muy el culito Así, rollo gato Cuando va a saltar, creo Creo que sí que lo hace No, Ima no Ven para acá Vale ¿Dónde hay que mover esa caja? ¿What? No, vale Puedo decirle que suba ahí La muerda, ¿no? Sin subir yo Ajá Esto va para allá Claro, ahora le puedo Ah, pero tengo que subir yo Espérate Tengo que subir yo primero Para poder quitar los Maderos de allí Alice, cariño ¿Cómo estás? Luego escucho los audios ¿Vale? Que enviaste luego por el grupo Que no lo No pude escucharlos Abrí directo Si digo que lo corte ahora Le meto un One shot, ¿no? Me lo cargo Por el sitio El vídeo sí que lo vi Que estaba Callando una guapa, ¿no? Allí Vale, corta esto ¿Puedo? Sí Vamos aquí Uy Vamos aquí Uy Muerde ahí Vale, entonces La máquina de arriba Vale para algo Creo que no ¿No? Hola 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 Reper Ah, pues el grito Creo que no lo escuché Nada, perfecto La demo era hasta aquí No me acuerdo No había más Salían las arañas Y todo En la demo salían las putas arañas Era un coñazo Soporte Mira, las arañas Hablando de ellas Fredo Más te vale Marcártelo ¿Qué me ha querido decir Con eso? ¿Escuchan el sonido? No, no Ah Jóete Vale Sube ahí Dame eso Y como hablan susurrando Tío Vamos Oye Hasta ahora mi gameplay ¿Qué tal? Chicos Del 1 al 10 14 14 por lo menos ¿No? 13 Qué bobo Si he hecho el juego perfecto O sea, no he fallado en nada todavía ¿Qué será la nave eso? Las partes en las que he muerto Es porque he tocado morir La parte del juego Vale ¿Esta vaina para qué es? Ok Este puzzle me lo conozco Y el pedrolo ese Persigue al chiquitín ¿Ves? Y sube el puente O sea, si le dejo aquí Se lo comerá Espérate Creo que entiendo ¿No? Hay que poner la caja encima Mira, esto para allá Y esto hay que ponerlo encima del Del cangrejo este Por lo cual Hacemos así No, ¿qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Cómo hago esto? No me jodas que no puedo darle la orden desde arriba ¿Tú hay que bajar hasta aquí? No ¿Qué se lo come? ¿Qué se lo come? Vale Lo dejo ahí fijo Estáis viendo la play, ¿no? Ahora le llamo Hola Una tradición de mandarte un piropo al día ¿Llego desde aquí? Párate ¡Ah, sí señor! El amor será ciego Pero hay que verlo mucho Que me alegro a la vista A ver Está lindo Se agradece Se agradece mucho Copypaste de internet Pero oye La intención Está linda la intención No, yo creo que si dejas al buchito cerca Se lo come, ¿eh? Luego te mando yo una a ti Quisiera ser pirata No, no, no Ese no Ese no, perdón Lo pensé mejor Ese no ¿Qué pasó, Rackis? Pensar es el problema Estoy agachado ¿Qué es lo morado? ¿Dónde sale? Ahí se cae Vale, ¿qué hago ahora? ¿Cómo cruzo? Ah, ya sé Le baiteo, ¿no? Joder Que listo soy Vale Vale, ¿y cómo subo ahora? No ¿Cómo subo? Ah, ya entiendo No ¿Cómo ha subido ahí? No estoy entendiendo Tengo que hacer que corte La cuerda de los maderos ¿Pero cómo lo hago? ¿Dónde está el chiquitín? Ah, mira Oye, ¿y el chiquitín ¿Dónde está? Ah, está conmigo Ah, ya he visto La mierda esa Vale, quédate aquí ¿Le puedo dar la orden Desde aquí? No le puedo dar la orden Desde aquí Vale, quédate ahí Ah ¿Hasta cuándo? ¿Hasta que me conquistes o qué? Un piropo al día Hasta conquistarme Si el veneno de las arañas Pone tiesa a las ratas ¿Qué veneno tienes Entre las patas Que me pone duro la riad? Hermanos, de verdad ¿Qué es esa mierda? ¿No lo hice ya? No, todavía no Tienes que currárselo Vale, por ahora el juego No puede conmigo ¿Qué es esa bola? ¿Pero qué significan esos colores? Ya nos lo explicarán, ¿no? Creo que es algo del movimiento ¿Puede ser? Se va a romper Estoy solo aquí abajo Ah, no, mire Viene mi coleguita Grande, Fredo Estamos en tu ambiente Coño, Malvalich 45 meses Qué lindo Malvalich Qué sorpresa Qué bonito verte Y gracias por tu dinero Es lo mejor de todo El dinero Tú no El dinero ¿Cómo que se me quitó el Prime? El Prime tienes que renovarlo Cada mes, Malvalich No es automático Ya tú sabes, ¿no? Me alegra verte, Malvalich Espero que estés muy bien Que la cosa se esté extendiendo lindo Hola, Amy Hola, Amy Mira, por ordenarle, claro Así es más cómodo ¿Socorro? No Bien, Malvalich Por aquí todo bien Disfrutando un poquito De la vida Y de los indies Que me dan la vida Ah, coño Hay una cuerda aquí Este va a ser lindo Lo es Tienen un rollito Estudio Ghibli, ¿verdad? No sé si alguien Lo mencionó antes Creo que alguien Lo mencionó antes Que tiene un rollito Estudio Ghibli ¿Qué es esa vaina? ¿Fredo? ¿Qué asco? ¿Qué es eso? ¿Y cómo cruzo yo? ¿Cómo cruzo? Vale, es lento Con la cuerda Vale, hay que baitearle Un poquito Ah, no quiere avanzar Por la luz Vale, pues le dejo Atrapado de este lado Ajá Ahora no quiere avanzar Porque no le gusta la luz Jodete, asqueroso Un puto dios Dilo, Malvalich Que por aquí me tratan fatal Dilo, dilo, dilo Dilo, mi reina Todo el mundo Malvalich Todo el mundo Que si soy un mongolo Que si no sé cuánto Que los niños Más listos que yo No sé qué Alicia también Me trata mal Nada, todo el mundo Me trata mal Una mentira dicha Tío, voy a poner el chat en pantalla Coño Digo, porque Parece que estoy jugando solo ¿Sabes? Ahí está Parece que estoy hablando solo Mejor dicho No le he regalado más pizzas Me debes una Por cierto Que te doy un código del Jarman Bueno, te ganaste Tu código del Jarman Con aquel sorteo Que hicimos y tal Es como que Eh Gente Hay que subir allí ¿Puedes subir? Me cago con Dios Vaya salto Yo quiero hacer eso también Que puto bro El Fredo ¿Pero qué clase de magia Tiene el Fredo? Espera Necesitamos luz Rápido, rápido Otra vez Quédate allí Mira, mira Es un gatito Es una cosa rara Entre gato Con ardilla Con Yo qué sé Qué cojones es Pero es lindo Y la musiquita Me encanta Eh, momento 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 ¿Están contando una historia? No puedo volver a subir Creo que los muros Estaban contando una historia Fíjate Este tiene como un Un embrión Un embarazo ¿Lo veis? No vi los otros Por estar con la tontería Eso es una persona Lavando el ojo ese La máquina que vimos al fondo Puede ser Vale, este no tiene nada Igual que el primero Aquí hay otro Este es más grande Vale, ¿qué cojones es esto? La civilización Pescando Cazando No sé qué Las montañas Peces Agricultura Ganadería También había ahí La creación De De los humanos La historia La historia de Moisés Mira aquí las paredes Montañas Hostia Se viene megapuzle Me quiero morir Vale, quédate ahí Un poco de luz Cabrón X Vale, ¿esto qué es? ¿Es como una válvula? ¿Qué es esto, chicos? No, es para marcar los círculos Está reflejado arriba Ah, tienen que estar todos aquí Vale, el primero está bien Vale, lo entiendo El primero está bien Son como llaves ¿Y cómo subo? Ok, puedo subir Vale, este va así Joder, qué listo soy Y este así Y este ya está Están bien todos, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Están todos bien? ¿Están todos bien? Partirme en las piernas es mi pasión ¿Que abajo había uno? ¿Aquí había algo, dices? Anda ¿Pero cómo sé yo cuál es cuál? Ah, están marcados, creo No Es que algunos tienen como una maderita detrás Y otros no, otros son lisos Claro, eso tiene cosas arriba Entonces el de arriba Entonces es este, ¿verdad? Es este, que es el que tiene la maderita ¿Y los demás? A ver, voy a mirar otra vez esto Pero me faltan más pistas Como cada uno sea distinto, me faltan pistas Párate ahí Mira Ok Vale, este está bien puesto y el de arriba también ¿Y los otros dos? ¿Dónde está la pista de los otros dos? ¿Dónde está la pista de los otros dos? Hacen como música, ¿no? Es que no veo más pistas, tío Ven para acá Chiquitín Voy a ponerlo aquí No veo la solución por ninguna parte No lo entiendo Por detrás No creo, ¿no? De hecho, por aquí no hay luz Nah, ni de coña está aquí atrás Nah, ni de coña está aquí atrás Ah, sí Sí que está así Espera un momento Quédate ahí Foto Rápido que se apaga Rápido que se apaga Ah, se apaga Ah, se apagó Eh Ahí Vale Hola ¿De qué hablas, Alicia? ¿Libros? O sea, si queréis recomendaciones de libros Preguntadle a ella, ¿vale? Es una puta enferma Lleva 20 libros en 4 meses Es una enferma Vale, este Va aquí Aquí Este va aquí Creo Sí, perfecto Y el de arriba Cuidado En el último Este va aquí Creo que ya está, ¿no? A ver A ver A ver, voy a repasarlo otra vez Ese Vale, este está perfecto Y el de arriba Nada, perfecto Está bien Ahí está Ahí está Ven, chiquitín Me ha hecho pensar este ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Lo que es bloqueado Aquí From the past Aquí From the past Encuentra el amuleto Ah What ¿Cómo? ¿Cómo? Vale, ¿pero qué es este bicho? ¿Puedo bajar? Bien Hostia, primer boss Tú Son como gusanos ¿O qué es esto? ¿O les puedo controlar? ¿O? Sí que les puedo controlar Hostia, ¿pero qué es esto? Ah, vale Tengo que cerrarlo Vale Vale ¿Ahora? ¿Por qué no puedo controlar a este? No, era al revés Tenía que abrirlo Ay, señor De mi vida Qué tonto soy Espérate Espérate ¿Es así? Gente ¿Estáis en el club de lectura O estáis aquí en el stream? Pregunto Qué pesado Hermano, no entiendo No estoy entendiendo esto Sí, sí Los del fondo Dejad de hablar No entiendo No entiendo esa vaina ¿Qué pasa, Franco? No sabía que estaba jugando este juego Qué preciosura Precioso, tío Echadme un cable Eh, what's name ¿Qué pasa, querida? ¿Cómo estás? Vale Debería poder accionar El de abajo ¿Cómo juegas tanto a juegos? Es mi trabajo Supongo Ahora sí ¿Me puedo subir a él? Ah, pues sí Qué sonido más desagradable Coño No, esto no es así ¿Puedo ordenarle desde aquí abajo? ¿Cómo coño es esto ahora? Me estoy medio perdiendo un poquito Tendré que volver a subir Bueno, ahí no le da la luz La habitación es preciosa Está dibujado a mano, eh Por lo que creo El juego está dibujado a mano Al menos me da esa impresión No Así no es, ¿no? Y si lo muevo del todo a la derecha No Ay, no entiendo Hola, ¿eh? ¿Puedo moverme? Ah, cojones Puedo moverme Mientras estoy haciéndolo Pensé que tenía que estar quieto Soy gilipollas, loco Ahora sí Ya está Coño, me ha costado entenderlo, eh Es que pensé que tenía que estar quieto Podía moverme, tío Godwig, no te vas a leer ni un solo libro Deja de aparentar Como yo tampoco me iba a leer nada Porque somos unos desgraciados Me he sacortado a Limbo Es el mismo género Limbo Insight Little Nightmares Yo tengo un puto ebook De Amazon Y no le he metido ni un libro Tengo cuatro años con el ebook Y está Hasta se descargó la batería De no usarlo Fíjate lo que te digo Y mira que esas baterías aguantan meses Pero no me he leído ni un libro Vale, entiendo aquí ¿Se acaba de mover esto? Curi Vale, supongo que subo aquí Abrimos aquí No, tus muertos a caballo Espérate Hay que buscar un equilibrio, ¿no? Espérate Pero no voy a llegar No voy a llegar Ni de coña ¿O sí? Ah, sí que llego Joder, qué bueno soy Ah, de locos Mira el salto que pega Vale, se puede mover No, no Ok Me estoy desconcentrando ¿Puedo tambalearme aquí lo suficiente? Digo yo que sí, ¿no? Sí ¿Qué tengo que hacer aquí? ¡Ajá! Voy a dos saltitos Para que no baje del todo Nada, de locos Hola gente con pelo y gerio ¿Cómo vamos hoy? ¿Alguien le puede banear, por favor? A ese señor No sé quién es Vamos aquí Echala para acá, Fredo Tírame la cuerda Ahí estamos Bueno, niña ¿Por aquí qué hay? Por ahí nada, ¿no? La muerte Vale Vale Madre locos, tío Franco, llevamos una hora de juego Una hora y veinte No hemos hecho mucho, ¿eh? Han empezado en la aldea Han llegado a las máquinas Han secuestrado a toda la aldea Las máquinas Y ahora, pues, simplemente Estamos avanzando Hemos pasado por el bosque Por las minas Voy bastante despacito ¿Por dónde vas? ¿A la derecha? ¡No! ¡No! Vas a ver La reña concha de tu madre Esta ¡Ah! Ya sé lo que hay que hacer Irte allí Para ya poder cruzar Ajá Pues tengo que baitearla Así, ¿no? ¿Y ahora? Vale Joder Esto no lo entiendo del todo Pero vale O sea, ¿qué clases de poderes Tiene Alfredo Este animalillo? ¿Por qué tienen esa conexión Con los Con los bichos, tío Con los alienígenas estos Y con la luz, ¿no? Tengo que tratar el juego No sé Estamos en un club de lectura Es broma Eh, no sé Han llegado unas máquinas A una aldea Han secuestrado a todo el mundo Y nos hemos encontrado Con este bichillo Que hay que Lo liberamos Y ahora es nuestro amigo ¿Sabes? Nos ayuda a avanzar Supongo que hay que rescatar A la familia Y a los Sí, a la familia de Lana Somos Lana Somos una niña Y unas máquinas Han secuestrado A toda nuestra familia Y el pueblo entero Dice que no, ¿eh? Que el agua ni de coña ¿Y cómo hago? Yo sí puedo nadar, ¿no? Vale Hola Ah, vale Tengo que llevarle una Le tengo que llevar una balsa Full gato, ¿no? A menos en este juego Si puedes nadar En el limbo Tocabas el agua Y te morías Instantáneo No sé por qué Venga Ven para acá Sí, el prota del limbo Supongo que era otaku Tocabas el agua Y te morías Ya, vienes Especialito El mono este Fredo, ¿tú eres igual Con el agua? Eh Eh Vamos a ver ¿Ves anime y juegas magic? Vale, sí Tú eres otro nivel Oye ¿Habrá voces en este juego? No puedo hacer nada con él Vale, tengo que cruzar yo ¿Cruza? Vale Sube ahí Tío, hasta ahora No hay puzzles complicados ¿No? Salvo el de la puerta Sencillito Para toda la familia Incluso para Fredo Tío, que manía Le tenemos al pobre Fredo Fredo, si algún día Te sientes incómodo Dímelo, ¿vale? ¡Ah! ¿Qué pasa? ¿Por qué se esconde? ¿Y si te acercas? Ajá Acaba de subir el nivel del agua Y si hago así lo bajo La madre que me parió Vale, pero ¿cómo cruza él ahora? ¿Te vienes? ¿Te vienes? Amigo Vale Alcánzame eso Tíralo para acá Tío, no sé por qué me gustan tanto Estos juegos que no tienen Interfaz O sea, son tan cinemáticos Sin nada en pantalla, ¿sabes? Sin ningún medidor de vida Ni minimapa Ningún indicador absurdo De posición De posición De flechas Nada, tío Es bonito, ¿verdad? Me parece bonito Que no tengan interfaz La inmersión es mejor ¿Por qué no puedes empujar esto? Pelotuda Ah, me tengo que tirar al agua Por el agua Y por ahora hemos visto Tres escenarios Lo cual está guay En una hora de fuego Hora y media Llevamos ya Coño, que rápido se me ha pasado ¿Qué creéis que habrá al final, tío? Llegaremos a las máquinas O sea, habrá un nivel así Full Alienígena Vente Es el juego completo, amador Salió hace Dos días O tres días Más o menos Tenía la clave Desde hace bastantes días Pero Dije, voy a esperar Algún momento adecuado Para jugarlo en directo Y nos lo pasamos del todo Ya que es cortito Supuestamente dura Solo cuatro horas Si lo juego yo Dos horas y media Es indie El mono va a morir Frente a tus ojos Para marcar el curso de tu vida ¿Sabes lo más triste? Que es real Eso que dices Es un juego indie Tiene que morir gente Y tienen que morir cosas Tienen que morir personas O seres Vale Vale Cuando jugamos algo Los dos Esta noche Si quieres Lo que es Como pienso, ¿eh? Por las lianas, tal... ¿Qué pasa, legal? Dame dinero, legal. Vámonos. Entiendo que aquí me tengo que dejar caer, ¿verdad? Así. Suéltete. Vale, entonces... Espérate, ¿puedo subir el nivel del agua? No, más no. Igual lo sobrepaso por encima, pero no. Lo bajo del todo. Pero igualmente me hará falta algo. Ah, no. Sí. Vale, súbelo. Vale, facilito. Por ahora las mechanics no pueden conmigo. Está como cantándole, ¿no? Fíjate el iconito. No, al otro lado, al otro lado. ¿Cómo mantendremos esta intensidad? ¿Cómo mantendremos esta intensidad? Uh, pero espérate. ¿Cómo voy a hacer yo para...? Y hacia el otro lado, ¿cómo hago? ¿Voy a tener que volver a pasar el madero por abajo? No, puedes saltar aquí. Vale. Nada, facilito. Ya está. Ah, habilidad, cabrón. Bien, 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 bien. Arañas no, porfa. ¿Cinemática? No. Oye, está bonito, ¿no? La ambientación es bastante envolvente. ¿Qué es eso? Una máquina, pero esto es bastante antiguo. Me han dado un logro. A trace from the past. ¿Subes? Ok. ¿Subes? ¡Lo veo! Ahora. Es cinemática. Ya está, hemos terminado el nivel del bosque, supongo. Sencillo, ¿no? Igual demasiado sencillo para lo que... No sé, para lo que esperaba. Mmm. Seguimos aquí. No, Imo no. Ven para acá. Hostia, máquinas, tío. Tiene que haber un nivel industrial en estos juegos siempre, ¿o qué? El amuleto. ¿Qué molaría jugar? ¿El qué? ¿El qué? ¿Cómo que es un plug? ¡Gente! ¿Cómo que es un plug? ¿Usáis de esos o qué? ¿Vosotros usáis plugs? Dale al botón. El overcook. El overcook está guay, está lindo. Un juego divertido ese. ¿Qué pasa, Mati? Saludito, hombre. ¡Ah, me partí las piernas! No. Es lo que hemos visto en la pared. Esa estatua. Porque hay vegetación dentro de la máquina. Quiere decir que la máquina lleva ahí mucho tiempo. Muchos, muchos, muchos años. Décadas. ¿Columpios? Son vestigios de una civilización. ¿Esto es un centro comercial? Eh, parece como... Parece como un centro comercial, ¿no? O un edificio de pisos. Súper grande. De apartamentos, no de pisos. Todos los edificios tienen pisos. ¿Qué es este? No veo, no veo, no veo. Joder. Vale, entiendo. Vale, entiendo que eso sirve como fuente de luz. Por lo cual, este bicho no lo va a cruzar. ¿Verdad? Bueno, le mato, más bien. Mi intención era que no cruzase por la luz. Pero mira, muerto. Me sirve más muerto, la verdad. Tírame eso. Ve, chiquitín. Hay un juego de cocinar que es Rocklight también, ¿eh? Malicia. Qué cariño que pasa. Consigues como una especie de... Consigues mejoras y tal. Eso es el planeta Tierra, ¿no? Lanzaron una nave a otro planeta. Mierda, eso es parte de la historia. O sea, del planeta Tierra lanzaron una nave a otro planeta, que es lo que vimos antes, creo. Quizá en busca de colonizar un planeta distinto. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ah, hay que bajar. Bueno, pues. Dale tú, ¿no? ¿Me mato? No. Me extraña que no haya coleccionables. Yo habría puesto salas secretas con coleccionables. Fíjate. Alargas un poco más la vida del juego y le das un aliciente que la gente explore. Porque si no, vas muy a tiro hecho. Suba aquí, chiquitín. ¿Esto para qué sirve? ¿Esto electrifica el agua? ¿Y con qué razón quiero hacer eso? Ah, para hacer mover la turbina. No me acuerdo, Alicia. Lo tengo subido al canal. Es un roguelike de cocina, pero no recuerdo el nombre. Tiene que haberlo dejado aquí en el interruptor. Sube ahí, chiquitín. Cállate, Godwin. No tienes ni idea. No me pongas nervioso. No me pongas aquí en evidencia ante todos. Bueno, lo entendí. El defecto vino. Gente, parad, por favor. Os confesaré que yo no me veo así, ¿eh? Yo cada día me veo peor, tío. Me miro al espejo y digo, ¿quién coño eres? En serio, ¿eh? Me miro al espejo y digo, uff. ¿Qué he hecho mierda estás? Pásame la guarda, ¿qué querés? Me gusta mucho este escenario. Me transmite mucha calma. ¿No os pasa que en los juegos o en series o en películas, sobre todo en juegos, ¿vale? que es donde puedes quedarte quieto y admirar un poco todo. Los lugares así desolados nos transmiten muchísima calma. Me transmiten mucha paz, ¿sabes? Me quedo quieto en ellos, los admiro, los escucho y me hace sentir muy tranquilo, ¿sabes? Que igual es un lugar desolado por la guerra, yo que sé, pero es como, ¿qué paz, sabes? ¿Qué cojones es esto? ¿Es un robot con un cadáver de un niño? O sea, con los huesos de un niño. ¿Qué nos quiere decir esto? ¿Qué pasó con el Horizon? Yo que no jugué al Horizon. ¿Los capitanes de la nave? ¿Un esqueleto aquí abajo? ¿Un robot? ¿Es la tripulación de la nave? ¿Pero el niño? Vale, Lore. Creo. ¿Qué? ¿Están vivos los robots? ¿Qué acaba de pasar? No estoy orgulloso de ese clip, OneName. ¿Logra bloqueado? In control. Encuentra el brazalete. Venga, Juan, tío. Que vaya bien. Solo faltaba que os invitara a cada uno de vosotros a un kebab. Hombre, no me saldría tan caro, ¿no? Me maté. Yo quería comprarme uno hoy, pero al final no. Igual me lo compro el finde. Un kebabito rico. Vale, espérate. Tío, hacen la combinación de colores esa que hacen las máquinas. Tiene que significar algo eso. Ah, que puedo moverlo. Espérate. ¿Qué? Hay que romper esto. No. ¿Qué estoy haciendo? ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¿Qué estoy haciendo? ¿Esto puedes controlarlo tú? Ni de coña, ¿no? Vale, creo que ya sé qué tengo que hacer. Lo dejo aquí, ¿no? Ah, pero es que se cae. No entiendo. Ah, sí entiendo. Lo dejo allá arriba, a controlarlo. Sí que entiendo. Nada de locos, cabrón. Hay muchos símbolos y cosas, ¿eh? Vale, esto lo desactivo, quizá. No, espérate. Vale, esto lo he hecho abajo. ¿Y ahora qué? ¿What? Vale. Tengo que decirle que se ponga la plataforma, ¿verdad? y la llevo hasta allí. Ajá. Ponte ahí. Nadie va a salir ileso. Vale. Qué movida, tío. Vale, supongo que aquí tengo que hacer lo mismo. Le dejo aquí arriba. Y a contrareloj. Lo veo. No veo. No veo. Madre mía, chaval. Vale, espérate. Espectacular. ¿Y cómo cruzo? ¿Puedo llegar? Sí, no. ¿Me da tiempo? Me da tiempo de sobra. Ufff. Ah. ¿Subes o qué? Ahí está. Calmaos, chicos, calmaos. Ya está. Uff. La fábrica de limbo. ¿Te imaginas que de repente el juego acaba donde empieza limbo? Que tú eres la niña de limbo. Hostias. La hermana. Sí, sí, la hermana. Bueno, la hermana. No me acuerdo de la historia de limbo, pero... La chiquita de limbo. ¿Qué es esta vaina? Ahora puedo controlar las máquinas. ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Cómo la controlo? ¿Y qué hago con esto? Ah, ya sé. Hostia, que puedes controlar las máquinas ahora con el brazalete. ¿Qué pasa, Markla, guapo? Vamos bien. ¿Vale qué? Mita de camino ya, yo creo. Tengo un hambre. Tengo un hambre. No, así es una idea. ¿Te vienes, chiquitín? Confía, chiquitín, confía. Hace tres días, Markla. Hace dos o tres días en este juego. No pasa nada, Alfredo, coño, si te toca el agua no te vas a morir. Dúchate algún día. ¿Esto qué es? ¿Qué coño es eso? De repente es Dredge, el juego. Le falta pesca a este juego, ¿eh? Solo le faltaría pesca. Imagínate ahora, ponernos a pescar, a tragar. Juegaso, ¿eh? Qué bonito, tío. ¡Qué bonito! Y esta, qué cojones. Gente, ¿cómo se le dice a eso? Cadáver, no. Esqueleto. ¿Se le puede decir osamenta? ¿Qué significa osamenta, realmente? ¿Alguien lo sabe? ¿Alguien que tenga la Wikipedia a mano? ¿Alguien? Está bien dicho. ¿Cómo subo yo aquí? O sea, ¿qué hago yo aquí? Esqueleto, ¿no? Tengo el protetor en el celular, ¿qué recomiendas? No puedo pasar la dificultad de uno. Que mejores, la verdad. Es lo que te puedo decir, que mejores. Eres muy malo. Hermano, estoy perdido, no sé qué tengo que hacer. Espérate, Jerry, piensa un poco. Qué liana. Está en el medio. No se puede hacer nada con ella, ¿no? Eh. Ah, vale, que puedo, ¿puedo controlar esa cosa? ¿Cómo que macaco? Respeta. ¿Cómo le controlas la mente? Pues esqueleto. ¿Y qué significa esa menta? ¿Alguien me lo puede buscar? Estoy muy convencido de que esa palabra significa algo, ¿eh? Escúchame, ¿cómo baiteo yo esta cosa? No, espérate. Tengo que baitearla, ¿no? Ah, ya está. Ah, sin más, así. Vale. Conjunto de huesos articulados que sostiene y da consistencia al cuerpo de los vertebrados. Ah, vale. Vivos, entonces. Estructura que sostiene algo conjunto de huesos, pues lo que acabamos de ver al fondo es un oso amenta también. ¿No? Hemos llegado a otra aldea. Técnicamente sí, ¿no? Os lo dije. Osamente también se puede decir. ¿Y me dijisteis que no? ¿Y me dijisteis que no? Ajá. Ah, mira. ¡Corre! Vale. Movida. ¡Me pillan! ¡Uy! ¿Fue como una alerta esa luz amarilla? No te creo, tío. No te creo. En serio. Me ha pillado el último pixel. ¡Fredo! He llevado tiempo sin morir, ¿eh? Voy a esperar otra vez. Lo está haciendo perfecto. ¡Vuelve. ¡Vuelve! Yo puedo cruzarte una vez. ¡Uf! ¿Qué hago del tirón? Vale. ¿Puedo subir ahí arriba? Sí, ¿no? Pásame eso. ¿Esto me come o algo? Un momento. Es que hay algo, ¿eh? ¿Qué es eso? No es nada eso. ¿Puedo cruzar de un salto? Vale, sí que puedo. Con buen impulso. Vale, coña. Pero él no puede, creo. O sí que puede. No lo sé. Me da miedo llamarle por si se lo come la planta. Ah. ¿Tengo que dárselo de comer a la planta? ¡Se la ha cargado! Ah, mira. Si hay otra aquí. ¡Toma! Espérate. ¡Vuelta! ¡Vuelta! ¡Qué roto! Vale, vámonos. Pensé que el dron sería para hacer cruzar al Alfredo, pero no. Mira, es para cargarte esto. Bueno, worth it, coño. Me voy a tirar para abajo. Pero ¿por qué sois tan macabros? Me está criando el mono para comerme más tarde. ¿Por qué sois tan macabros? Es mi amigo. Es mi amigo y es bueno. Y no es un mono. No sé qué es, pero no es un mono. Es un gato gordo. Eso es lo que es, un gato gordo. Vale, me da... Tío, es muy linda esta zona. Me encanta. ¿Qué suena más linda? ¿Cómo tumbo esta pared? Vale, ¿te vienes? ¡Qué cosita, eh! Respetad a Alfredo. No es un mono. Es un gatito. Gordo. Es como un Garfield. Vale, me hace falta la madera aquí. El changuito. Ahora es un changuito. Loco. Que no es un changuito. Ni es un mono. Respetad. Se llama Fredo. No es un mono. Sube ahí, Fredo. Así son las playas en Panamá, ¿verdad, Fredo? O las de Costa Rica. Son así. Así como estáis viendo, son las playas en Panamá y Costa Rica. Es una locura, tío. Hostias, ¿qué ha pasado aquí? Fredo, ¿quieres venir? Hola. Momento, ¿qué hay que hacer aquí? Hostia, espérate. Demasias cosas aquí a controlar. No, esto creo que no es así. Esto creo que es lo último que hay que hacer. ¿Cómo pongo al changazo este? Allí, sin correr riesgos. Ah, ya sé. Ya, creo que ya sé. ¿Cómo lo muevo? Así. ¿Le puedo dejar ahí encima? Vale, suéltale. Vale, suéltale. Y ahora, de este lado. No, no puedo. Espérate. Sí, sí puedo. Vale, ahora lo encontró de este lado. Le dejo encima de la luz. Se lo carga la máquina. Hermano, no veo. Vale, ahora tú te quedas aquí. Soy un asesino, ¿no? Hostia, soy muy despiadado. Eso ha sido muy cruel. He jugado con la vida de un ser vivo para mi propósito. Ha sido bastante horrible. Me sube la polla. Perfecto. Vale, ¿y esta máquina para qué la utilizo? Para posarla aquí. Por ejemplo, ¿no? Vale, chiquitín. Ven para acá. Va, no sé. Ah, ya sé. Ahora te dejo a ti aquí. Y la máquina en la de abajo. ¿Por qué te has bajado, hijo de tu puta madre? Me he equivocado de botón. Me he equivocado de botón. Vale, ahí. Ah, ahí. Quédate ahí, por favor. Ingenier. Cuidado. Vale. Lo clavé, chaval. Ahora sí. Joder, qué perfecto. Ya puedes venir conmigo, chiquitín. ¡Salta! Ahí está. Bueno, gente, esto es un 15 sobre 10, ¿no? Joder. ¿Llego ahí? Sí. Hola, hijo. Señor, qué habilidad. ¿Qué habilidad? Escucho más naves por aquí abajo. Agua. ¿Se mueve? Se mueve para allá. ¿Cómo hago esto? Ahora sí. Vale. Ay, no puedo pillarle con el agua. Guasnein, deja de revisar la mierda. Por favor, te lo pido. Deja de buscar humillaciones. No me da tiempo, no me da tiempo, no me da tiempo, no me da tiempo. Quieto. Vale. Vale, ahora sí. Ajá, ¿y ahora qué? ¿Cómo cruza él? ¿Cómo cruza él? Tiene que subir el agua, pero ¿cómo cruza el chiquitín? Tengo que traerle con calma, ¿no? Quieto, 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 quieto. Con calma, por favor, que no quiero repetir todo esto. Ah, sí que hay un madero. ¿Cómo cojones hago esto? Ajá. ¿Y ahora qué? ¿Va a jugar el agua otra vez? Esto va a ser largo de cojones. Tírate, tírate. Vale, con cuidado. Los de Coppercrank son la polla, ¿eh? Esos clips son la hostia, tío. ¿Ahora? 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 Me hago esto a la primera. A la primera me lo voy a hacer con tonos de cojones. Ahí estamos. Vamos a la puta primera, tío. No, pero es que los puzles no se quitan. Ahí va la boca. Se te dan muy mal los puzles. Vamos a estar aquí cuatro años. Me estoy rushando a este juego como si no hubiera un mañana. Ahí estamos. ¡Lo veo! Vente, chiquitín. ¿Cinemática? ¿Qué pasa, Yerodru? ¿Me pisan o algo? No. Ah, no me pisan, coño. ¡Qué susto! ¡Dios! ¡Qué legión de máquinas! Te sientes ínfimo, ¿eh? ¿Cómo va el jueguito? Bastante lindo, la verdad. Ah, el jueguito no, el culito. ¿Eres bobo o qué? Suba aquí. Pásamelo. Vale. Pero esas máquinas gigantes, ¿qué son, tío? Aquí hay que caer, ¿no? Desde arriba. ¿Desde muy arriba? O simplemente... O me va a estar desde aquí. Creo que me va a estar desde aquí, ¿verdad? En plan así. Qué buena, tío. No, ven para acá. Se está jureciendo cada vez más, como si fuese a llover. Eh. Si te dan para ocultarte, es por algo. Pues no. Pues sí. ¿Qué coño es eso? Ah, vale. Lo de siempre. Rápido, por Dios. Rápido, por Dios. Rápido, por Dios. Ahí está. ¡No! ¡Oh! ¡De la que se acaba de librar! ¡Uf! ¡Desactivado! Me voy a explorar un poquito, ¿no? ¿Puedo romper esto? No. Joder. Esto se debería poder romper, ¿no? Sí, la verdad que un level con lluvia sería lindo. ¿Por qué no ahí, loco? Vale, déjalo ahí. A la primera otra vez. Ah, bueno, está bien, está bien, está bien. Estamos aquí. No, ven para acá. Yo siempre digo que se quede y me equivoco de botones. Ah, pero un momento, ¿cómo subo? ¿Necesito el robot para algo? ¿Será que puedo disparar con el robot para poder romper aquello? Es que tendría que ser para algo, ¿eh? Para... No, no voy a subirte. Perdón. Pero esto... Debería poder romperlo. Bueno, espérate. Igual puede subirse el... Fredo. Claro, seguro que puede subirse el Fredo, ¿no? Claro, coño. Ahí está. Sí, señor. El robot tiene que servir para algo. Para acá, chiquitín. Facilito. Ven, ven, ven. Siempre se queda atrás. Eh, veo telarañas gigantes. No me gusta eso. Joder, hemos pasado de lo bonito a esta mierda. Que suena más horrible. Gente. Ah. Ya está, perdón. Va a haber una araña gigante en este mapa. Lo digo porque Fredo tiene miedo a las arañas. Hostia puta. Pero ¿por qué están... Porque hay bichos tan grandes. Vale, me monto en su espalda, ¿no? ¿Quién coño me está llamando? ¿Qué leen por culo? ¿Cómo? Basta, tío. No sé quién será. Basta. ¿Cómo hago esto? ¿Qué está pasando? ¿Ya basta, no? Me está spameando, tío. Vale, ¿alguna idea? Es que no me da tiempo. ¿Y si me quedo aquí? ¿Y le baiteo? No, no es desconocido. Pero no sé quién es. No me queda claro qué tengo que hacer aquí. Ah, puede ser que tenga que saltar él encima. El chiquitín. Ah, igual es él, ¿no? El que tiene que saltarle encima. Porque yo no puedo, no me da tiempo. La bestia. ¿Qué? Un quick time Anda, mira Estoy spameando, ¿eh? Ah Bueno, ya basta, ¿no? Que me vas a romper el mando ¡Qué roto! ¿Cómo es capaz de esto? Pero, ¿cómo tiene ese poder? Es que no me han explicado todavía Por qué tiene ese poder Supongo que ahora tengo que saltar encima, ¿no? Sí Vale, ¿y te vienes o qué? ¿Qué? Esto cuenta como boss fight, ¿verdad? Juego lindo O una aurora boreal al fondo o algo Las estrellas, tío Un momento de paz Gracias inequidad O una aurora boreal al fondo o algo ¿Qué? 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 Esto no es el final, ¿no? Todavía queda Bastante cine esto, ¿eh? Que bonita esta parte, tío Es muy linda esta parte Se llora, tenéis mi permiso para llorar, si queréis Logra bloqueado We have made it this far Together to the end Juntos hasta el final Esto no es el final No puede ser Ah, me he rayado, yo dije, esto es el final No puede ser No, no han explicado nada todavía Habría sido decepcionante que eso fuese el final, ¿eh? Me habría decepcionado mucho No Joder Se ve que los cambios de biomas son bastante raros, ¿verdad? Pasas de uno a otro en plan Joder Ah, es un videojuego, coño ¿Qué dice el bifo? Rodella, tu puta madre ¿Qué has hecho hoy? Al LOL no has jugado, ¿no? Has jugado a full Jhin Ah, pero estás jugando al LOL Si es que Jhin está roto Sí, en la libreta Mucho tecati por aprender de mi Jhin Todo lo que haces es para imitarme Hola, Carmen ¿Cómo estás, bonita? ¿Cómo estás tan guapa, Carmen? Vale, tengo que quitarle la luz a esto, ¿no? Si no funciona ¿Cómo lo hago? ¿Cómo puedo hacer que esto no le dé la luz? No, al ahí no Vale Pónete aquí ¿Me puedes controlar? Sí Amigo Ya estaría ¿Esto tiene energía? Dale caña No funciona No me digas Espérate No, quiete ahí, quiete ahí, quiete ahí Ah, no Me quedo yo Vale Y ahora subimos ¿Verdad? Chiquitín Ven para acá Ajá Ahora sí Vale Vale, ¿y aquí? Aquí no pasa Ah, vale Sube Tío, voy a acabar este juego con un dolor de cabeza Que no os hacéis una idea, ¿eh? No, no, no Pero para allá no ¿Se ha soltado? Ya está haiteando el juego, qué asco, de verdad Finfu Ya está haiteando el juego, el bobo Ah, si hay una cuerda aquí Vale, yo lo he entendido Niña, bájate de ahí Vale Aquí Ok, yo me subo aquí Activamos Activa otra vez Me subo yo Activa No, activa Baja Bueno, puedo subir, ¿no? No Creí que me daría tiempo Ah Y eso para que lo subo No me jodas Es que tengo que hacer esto otra vez Para que subo a la plataforma No lo entiendo Para que caiga la cuerda Qué cuerda Vale, esto lo activo, ¿no? Esa plataforma ¿Para qué la hago subir? A ver Voy a bajar en ella Ajá Vale Pero es que pensé que bajabas donde estaba ¿Sabes? No que bajase del todo Pensé que bajaba a medias Vale Está rayado yo ¿Pero qué la hago bajar? Gente, ¿por qué estoy tan para allá? Aquí Claro, claro La línea azul indicaba hasta dónde bajaba la plataforma Pero mi cabeza bajaba hasta la mitad ¿Sabes? Está todo rayado Ok ¿Esto para qué es? Ah, protección Vale Vale, quédate aquí Abre Cierra Abre Ya salía, ¿no? Ah Bien Desactivado ¿What? ¿Puedo aplastar la máquina esta? Ah, mira Puedo Ah, no Se queda activado Vale Le hago venir Vale 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 Sontamos esto y subimos No Ah, no Tengo que dejarla atrapada Ah Que fail Tiene que haberla dejado atrapada aquí Hostia Pues esto lo puedo hacerlo ya Cagada Tiene que dejarla atrapada En la parte de abajo Para poder utilizar la plataforma Vale Me ha quedado claro ¿Qué pasa, Ray Mogul? ¿Cómo estás? Vale Mejor así, ¿no? Mejor así Ok Ahora pillo esto Hago así La dejo ahí Y la encierro, cabrón Y ahora utilizaremos esta máquina para subir Nada, tío Gente Del 1 al 10 Miku Cero Cero Bobo, ¿qué? Ahí estamos No seas envidioso Godwig ¿Puedo bajar? Uh, creí que me partía las piernas Vale Aquí me puedo ocultar Por alguna razón ¿O no? Tienes un calorcito aquí Vale Otro puzzle En verdad En verdad El juego es un conjunto de puzzles ¿Os dais cuenta? Es un conjunto constante de puzzles ¿Qué bueno es? ¿Qué bueno es? ¿Qué bueno es? Vale Supongo que puedo hacer así Ajá Ahí estamos Viene chiquitín ¡Mira! ¿Salta? Eso es Ah, pero No me empuja el ventilador What? ¿Qué pasa? Ah, que se ha muerto ¿Cómo lo hago? ¿Cómo hago esto? ¿Le dejo quieto aquí? Vale Vale Le dejo quieto atrás Y esto Paso a paso Vale Me ha pillado Joder Ah Ah, sí Estoy aquí ¿Ya puede venir? ¿Y cómo lo hago Sin poder ver? ¿O voy yo? No, espérate Se activa otra vez, ¿no? Espérate Estoy rayado Se ha apagado, ¿verdad? Vale Vale, voy yo Que si no se me mata Vale Ya no hay electricidad En el suelo Y puedo controlar esto Vale Tira para acá Tira para acá ¿Qué consigo con esto? Ah Lo mismo, ¿no? Que se suba a este Súbete aquí Vámonos No Creí que me daba tiempo Creí que me daba tiempo Espero que empiece aquí Vale, por aquí no llega Activar ese botón Desconectar Vale, vale Ya sé lo que hay que hacer ¿Y aquí arriba, tío? No ¡Me quedo en medio! Tenía que haber pasado de golpe, tío Estoy trolleando, ¿eh? Joder, estoy trolleando, tío No es tan difícil esta mierda Vale 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 Bueno, va a hacer las cosas bien Se ha caído ¿Qué cojones hay que hacer, tío? Me estoy rayando, ¿eh? Pero si por aquí arriba es lo mismo Ah, vale Si no está complicado, coño Venga, dale Vale, aquí con cuidado, que se me mata Vale, al fin Apago esto Rompo esto Y ya está Fácil, ¿no, gente? Tío, bastante sencillo A la primera, además Vamos para allá Ya estaría, coño No, nada complicado Me habéis distraído Más puzzles Coño, una puta araña No me jodas Vale, ¿qué hay que hacer aquí? No sé qué hay que hacer aquí A ver ¡Me paga! ¿Y ahora qué? Ah, cojones Que puedo cruzar yo ¿Qué haces? Vale, ¿yo qué hago ahora? Ah, vale Ah, vale ¿Cómo subo? ¿Cómo salgo de aquí? Ah, vale No, no sé ¿Cómo me traigo a la ratita? Ajá Mierda He tardado mucho, creo Le puleo Vale, le escondo aquí Ah, amigo Ah, joder Vale, ya está ¿Y aquí? No creo... Nah, esto no es así ni de coña ¿Y esto cómo es? ¿Y luego cómo escapa él? ¿Cómo escapa él? ¿Cómo escapa él? A ver A ver si lo puedo hacer rápido Joder, no era tan difícil Esto no era tan complicado No te puedo creer No me jodas, eh No me toques los cojones Como muera Te lo juro que hago alterno F4 Y me voy Cierra stream Te lo prometo, eh Ahora sí corres, niña No me jodas, eh Se me ha quitado este alambre ¿Qué hay en el fondo? ¿Qué es eso? Ah, es tierra En el aire Parecían hojas, ¿no? Fredo tiene que estar vivo No sé qué significará Por ahí sí ya Qué mal está pasando Otra vez aquí Es japonés No, yo no creo que sea japonés Basta ya nomás ¿Tú crees que sea japonés, Malvalich? No No sé Mira Moi Se llama Moi Qué lindo ¿Te sonó? Nah, es un video muy inventado Es un video muy inventado Tío, quiero un peluche del bichito ese Qué linda la hermana Este es el último tramo del juego ya, eh Un segundo Ah, nos han rescatado Vale, perdón Que me he quedado espesito ¿Quién nos ha salvado? Ahí va Ahí va ¿Y este quién es? ¿O esta? Sí, ahí Sí, ahí Rackwen Encantada, ¿no? ¿Qué te ha pasado? ¿A dónde vas, no? Sígueme O algo así lo he dicho Como que se puede deducir un poco, ¿no? Por las emociones y... Y las expresiones que hacen ¿Es una contraseña? Es una... No, una contraseña, no Es como una can... Es una canción No me digas que tengo que apuntarme esto, eh Por favor, no me digas que tengo que apuntarme estas cosas Hostia, no me digas que voy a tener que apuntarme eso Va a ser un puzzle esto Tiene toda la pinta de puto puzzle Bueno, señor No tenemos toda la vida, ¿eh? ¿Y este tío de qué se alimenta? ¿De qué vive? ¿Qué inquietudes tiene? Esto va a ser un puzzle de contraseñas y cosas de esas, ¿no? Esto no se me da bien a mí Hostia puta No entiendo nada Buenas noches, Malvalid Gracias por pasarte No funciona No funciona ¿Sabes lo que voy a hacer? Miradlo en YouTube Hasta luego, Malvalid Buenas noches, ¿vale? Eh... Voy a mirarlo en YouTube No me voy a comer la cabeza con esto Vale Este es así Así El otro Así Vale Medio y el derecha Vale Así Así Ya estaré ¡Qué listo soy! ¡Qué listo soy! ¡Qué listo soy! Esta es la parte En moto Entre comillas, ¿no? Del juego Esta es la parte como en moto Que ves en el trailer Esto está guapísimo, ¿eh? Sí Bueno, moto Lo que sea La cosa esta Repete, ¿la controlo o algo? Bueno, me estampo Ah, vale ¿Qué ha pasado? ¿Pero qué toca surf? Ah, vale Dejadlo pulsado Coño Como confunde El simbolito Coño, lo veo Si fallo uno solo Me muero Es que Pero vamos a ver ¿Qué me estás pidiendo? Que pulse repetidamente O que lo deje pulsado No sé qué me está pidiendo el juego Que lo pulse repetidamente O que lo deje pulsado Te juro que no lo entiendo Voy a hacer esto Pues pulsarlo repetidamente Pero ¿Por qué ser una puta X? Como de que lo estás haciendo mal Vale Ahora sí Vale Vale No, era pulsar repetidamente Pero como salía una X muy pequeña Como que Pensad que lo estaba haciendo mal Vale Corre Vale Vale Close call Close call Logra es bloqueado Oye, espero que esté vivo, ¿eh? Alfredo Porque si no me voy a tiltear Vale Coño Me he muerto ahí un par de veces De forma estúpida Esto es el final ya, por cierto Queda como media horita el juego nada más Depende del ritmo que vaya Si no me estampo en los puzzles Lo terminamos rápido Jeje Bobo Yo soy un ninja, coño Vale, ¿tú cómo es? ¿Me da tiempo? Sí, me da tiempo de sobra, ¿no? Nice Esto hay que moverlo Moverlo como No entiendo Ah, vale Del otro lado Creo que para subir allí, ¿no? Y esto si lo dejo aquí ¿Puedo llegar? ¿Creéis que llego aquí? Bueno, no sé Creo que está muy alto, ¿eh? Vale Vale, parece que sí ¿Y aquí? Ah, perfecto, tío Joder Daba la impresión de que no, ¿eh? Uf Ajá Vale, ¿aquí qué? No me da tiempo a escapar No Me pilla Ahora Me pilla otra vez Ah, no ¡Oh! ¡Al putísimo límite! ¡Oh! ¿Qué coño era eso? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Punto de no retorno Logro desbloqueado ¿Qué es esto? ¿Y Fredo? ¿Qué ha sido de él? ¿Qué pasa con Fredo, tío? ¿Qué pasa con el chiquitín? ¿Fredo, dónde estás? ¿Qué pasa con Fredo? ¿Qué pasa con Fredo? ¿Qué pasa con Fredo? Por favor ¿Me mato? Pensé que había solo abajo, no sé por qué En mi cabeza había solo abajo Perdón Tío, todos los juegos de este rollo Acaban en una industria, todos Limbo Inside, Little Nightmares Bueno, Little Nightmares Más o menos 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 Baja Vale Eh, mira los bichos Hostia, que penilla Miren, 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 miren Como no quieren entrar Miren, miren Como se asusta Miren, 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 miren Miren, miren, miren Miren, 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 m ahora eres gilipollas eres gilipollas que pasado bueno, esperate, como hago esto niña vale esto es una cadena o algo así no ajá le costó, eh coño, le costó los bichos que son para alimentar toda la maquinaria míralo no me jodas pero hija, muévete vale, como le rescato qué hago, coño ah así no no sé, no entiendo vale que le dejo por aquí no sé si es así, eh parece que sí vale, sí y ahora controla a este tío y qué hago supongo que empujo esto mira, hay un botón aquí pero por qué se controla tan mal, coño joder que más se controla esto para qué he hecho esto para qué he hecho esto para que tiras a caja a ver por aquí arriba no ah vale para intercambiarla ahora esta caja la llevamos para allá y la intercambiamos por el mochi joder no estaba enterándome estoy ya cansado tío estoy agotado con sueño y con calor madre mía la edad tío vale ahora pillamos la caja y para arriba y se intercambia ajá y cuanqui se resuscribe con 35 meses cariño cómo estás qué pasa linda full lurker ¿no? el iconito oye he visto que estabas por Venecia casi por ahí qué envidia ajá qué envidia back together qué lindo loco la vuelta en la rutina es dura hombre más después de un viaje la depresión post vacacional ahora ha sido un viajazo ¿no? imagino vale ¿dónde controla el chisme este? aquí un regalo de cuatro días con amigos lo mejor posible ¿qué supone que hayas activado? back again con fredito aquí ok bueno 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 eso está hecho un poco con mala fe lo que manejo tú vení a Uruguay que no se me ha perdido nada Uruguay tío no se me ha perdido nada Uruguay legal está muy lejos además tío ¿qué se come allí? ¿se come bien allí en Uruguay? no sé nada de ese país vale no sé absolutamente nada de ese país carne guiso los guisitos me encantan tú tienes que irte por allá abajo supongo vete para allá por si acaso no, no, no bájate chivito chivito ¿qué es eso? chivito es como cabrito ¿no? milanesas eso sí hombre tú de Uruguay sí que sabes un poco ¿no? es como aquí ese tío así por suerte por desgracia sí que sabes un poco de Uruguay tú ¿no? ¿qué cojones es esto? son niños matambre a la leche lengua a la vinagreta hermano dame una milanesa con patatas por favor fritas ¿qué cojones es este lugar tío? alfajores pero los alfajores son argentinos ¿verdad? o me estoy fumando un porro oh Stalky nos acaba de seguir y se suscribe con el Prime qué grande ¿no? eso sí que es un máquina muchas gracias Stalky justo en el final te lo dedico muchas gracias tío o tía o sea ha pegado el follow ahora y un Prime mira la gente donde ha llegado pero entonces les tienen bien no les van colonizar ni nada bueno no sé igual les tienen como para reproducirse o algo mira ahí está ¿no? no es esa gente ¿estáis entendiendo algo de la historia? ¿qué teoría tenéis? es muy bonito esto ¿eh? como para que estén esclavizados esto es muy lindo fíjate procesan a los animales bueno los animales las criaturas y se los dan de comer a ellos si no se llama por YouTube es un un así me hago se agradece hasta aquí lindo bienvenido por aquí cuando quieras todos los días a correr se tira ciegas la loca se puede haber matado tío ay dios mío que me quedo dentro que me quedo dentro no llego 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 esalki quiere verte aquí todos los días a ver tiene que haber una razón de por qué los tienen así super separados en cubículos a cada uno pero bien cuidaditos tienen su camita es una zona super verde lo de que procesan animales no me he gustado pero bueno ¿me tiro? sí ¿esto qué coño es? es como un sol ¿qué es esto? ¿tengo que apagarlo? dale ¡ay qué susto! ¡tus muertos! esto es la boss fight ¡est lo visible! Tío, puedo hacer las cosas bien De verdad, que no hay prisa Esta vez lo hago bien Pasito, pasito Me pilla, me pilla Bien ¿Qué está activando esto? Ah, vale ¿Qué tal ahora? Dale ¿Qué ha pasado? No me va a servir ningún botón para interactuar ¿Qué tengo que hacer con la bola? ¿Esa? Ay, señor Me equivoqué, botón No sé qué tengo que hacer con la bola No me voy a interactuar con ella Ahora sí Hijo de puta Me equivoqué, botón Creo Ah, no Basta, eh Que me estoy reventando la mano Por favor, basta Mira, Moe Fredo, ¿te lo marcas? Hostia, qué épico Bueno, ya basta, ¿no? Coño Bueno, ya está bien No me veas que Moe muere, eh No me tocan los cojones, eh No me tocan los huevos Está el coco loco aplaudiendo El sádico Se han muerto todas las máquinas Creo que no, eh Le meto refund al juego Te lo prometo Por lo más sagrado, eh Le meto refund Muy Muy Ima, muy Ima ¡Muy! 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 ¡Las va a controlar Fredo! ¡Muy! Ya. ¡Muy! Si ahora son buenas no? ¡Muy! Bueno, buenas no, sino que las controlas tú Te lo juro, estaba como el cuarzo con un puño, ¿eh? Las controla él, tío O sea que el mochi es el planeta flana, ¿no? ¿Esto qué es poscrédito? A ver ¿A dónde tengo que ir? ¿A la tumba? Un chiquito odisea que se marcó la niña, ¿eh? Para rescatar a toda esta gente Hola, mochi Grande Fredito Ha sido el puto héroe realmente, ¿eh? Mira la máquina Reconstruyendo el poblado, las máquinas Y araña También te digo, hasta que se le hinchen los huevos a Alfredo ¿Sabes? Como las controla Alfredo Hasta que se le hinchen los huevos a él Y diga, ah sí, pues os mato a todos Y de afro me lo creo Me lo creo Míralo Pescando sobre la máquina Vaya chat ¿Cuánto va a durar el juego? Tres horas y media, ¿eh? Bueno, hay que ver los créditos todavía ¿Otra vez esto? ¡Halo! ¡Qué lindo, Fredito! Sí, hay que ir a la tumba Y va a estar la hermana, ¿no? ¡Hima muy! Bueno, seguimos Seguimos más allá ¿Y qué hay más allá? Ah, la hermana Obvio Home at last Logro es bloqueado Al fin en casa, ¿no? Qué bonito, tío Final feliz Yo era mentira No mentiras No, no mientas Estabas alegrando De la muerte de Fredo Basado en una idea original De Adam Ah, son noruegos Toda esta gente, ¿no? Tío, qué bonito Al menos tiene un final Más Entendible Entre comillas Que el de Limbo y Inside El de Limbo y Inside Era una fumada Ambos Sobre todo el de Inside El Inside es una locura Lo del rey de la mente colmena Y tal Este es más lindo, ¿eh? Empieza trágico Pero acaba feliz Buen juego, tío Y muy buena banda sonora Sí, señor Precioso Y aquí se acaba, mis panitas Espero que os haya gustado Espero que lo hayáis disfrutado No sé si habrá Será poscrédito Pero bueno Ha estado muy lindo Déjate un peso like No sé si habrá